Vamos a pasar a los juegos. Vale. Me encanta. El primero va a ser un quién es quién versión tiktokers. ¿Vale? Entonces, vais a competir, no tenía yo previsto competir el uno contra el otro, pero nos mola, entonces vamos a haceros competir. Vamos a ver quién gana al final de los juegos. Si gana, ojo aquí. Yo, por si acaso, voy a coger y me voy a poner una foto aquí, porque claro, como supongo que me vais a imaginar, me vais a preguntar cosas físicas para yo tener cualquier tipo de detalle cerca y no poder fallar. Te tendría todas las tardes conmigo. Te tiene esto. ¿El qué? Que te tendría todas las tardes conmigo, que también te tiene mucho. Pues escúchame, vas a flipar luego, porque hay unos juegos así bastante... De hecho, José Julio nos dijo, voy a hacer un vídeo de YouTube solo con este puto juego que acabas de crear. Lo vi. Vale, espérate, yo tengo aquí una fotito a ver una fotito que se vea de cerca. Vale. Vale. Chavales, podemos empezar. Vamos a hacer que cada vez uno va a preguntar una cosa y después de su pregunta, el que me ha preguntado tiene derecho a una respuesta. Vale. ¿Vale? Es decir, tú ahora me pregunta primero Ana, la pregunta que quiera, y puede contestar. Si falla, rebote, tú me puedes preguntar, respondes tú. Y así hasta que uno acierte. Vale. Vale, pues Ana, primera pregunta, la que tú quieras. Chico, chica. Vamos a hacer que las preguntas sean de sí o no, ¿vale? O sea, en plan, ¿es chico? Vale. Es chico. Vale. Vale, es chico. ¿Es rubio? No, no rubio. Vale. No es rubio, pero puede ir de rubio, porque a lo mejor está teñido, ¿vale? O sea, por eso te digo que no es rubio. Tampoco te digo que esté teñido, ¿eh? Esa va a ser otra pregunta, ¿vale? Vale. Ah, vamos a hacer que solo tenéis dos intentos. Sois el mismo equipo, ¿vale? Solo podéis fallar una vez. ¿Cómo que solo podemos fallar? Que cuando vayamos a elegir solo podemos fallar una vez. Exacto. ¿Vale? Ana, siguiente pregunta. Digo. No, no, no. ¿No? Guay, qué pregunta. ¿Tiene novia? Eh, no. No, a lo mejor en la última semana se ha echado novia, pero yo creo que no. No, no, a lo mejor en la última semana. Ah, vaya, ya sé que bien. Eh, bien, bien, bien. El juego siempre es fácil. Bien, José Julio. Es nuestro colega, José Julio. Le teníamos que sacar en algún lado. Vale, ahora vamos al juego. Aquí sí vais a competir, ¿vale? No tienes auriculares, no pasa nada. Vamos a hacer el plan B. Y es que yo no voy a hablar. Voy a vocalizar. Es el Whisper Challenge que tú... Para YouTube. Exacto. ¿Qué lo hicisteis vosotros dos? Me ha molado mucho ese juego, así que yo voy a intentar vocalizar una frase. ¿Vale? Vale. El primero que la cierte, ganará. Venga. ¿Vale? Vamos a ello. Obviamente, el chat puede participar, ¿vale? Si el chat lee mis labios. Eh, yo no lo veo el chat. A nosotros no nos sale. Ya, ya, ya. ¿No os sale? Ahora, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Es que puede ser que a veces cuando a alguien se le cae la conexión y vuelve a entrar, se le bloquea un poco. Puede ser que sea por eso. ¿Vale? Así sale. Vale. El chat. Si me leís los labios y acertáis antes que nuestros queridos invitados, pues nada, un aplauso para vosotros y poco más, porque no os puedo dar nada. Si la podéis chivar, tampoco viene mal, ¿sabes? Exacto. O sea, se la podéis también chivar tanto a Ana como a Joaquín. Vale. Vamos a ello. Empezamos, ¿eh? Venga. El Sevilla es mi equipo favorito. ¡Oh! Te ha pintado la cara de mala manera, ¿eh, tío? Te ha pintado la cara. ¡Oh! ¡Ay! Escúchame, Ana 1, Joaquín 0. De hecho, yo quería que lo dijeras tú, porque como sé que es el Betis, tu equipo, digo, si dices que el Sevilla es mi equipo favorito, yo se lo recorto luego, se lo mando a tu tío y nos reímos un rato, ¿sabes? Ah, espera, espera, espera. Que no es una canción. No, no, no es una canción. No, 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 no. Y yo estaba en plan, el no sé qué, mi favorito, y yo te iba a cantar la canción de favorito de Camilo. No, 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 vale. Vale, no pasa nada, quedan dos más. Ah, eso no vale, eso no vale. Sí, vale. Vamos a ello. Dos más, ¿vale? Siguiente. Venga. Me gusta el tenis y el baloncesto. No, no. Me gusta el Betis y el baloncesto. No, pero no es mal, ¿eh? Lo tienes casi todo. Sí, que es parte de la otra que es como enterado. ¿Se puede repetir? Claro. Me gusta el Barça y el baloncesto. ¿El qué? El Barça. ¿No? No, yo también tenía él. Pero no vais mal, ¿eh? O sea, tenéis media palabra. Y tampoco es el Paddle, que veo que gente del chat lo pone. No, no es el Paddle. Barça. No. Me gusta el básquet y el baloncesto. Ahí sí, bien, uno, uno. ¿Qué vamos a lo ponía? ¿No lo han puesto? Sí, lo han puesto. Me gusta el básquet y el baloncesto. Yo el básquet no lo he visto, pero bueno. Ah, mira. Efectivamente. Vale. Vale, o sea, Ana, uno. Y ahora Joaquín, uno. Vamos al desempate, a la tercera. Vamos a ello, ¿eh? Espérate, que no lo puedo reír, porque si me río no voy a vocalizar bien. ¿Rosa Melano? No, lo sé, que me encanta. Si lo juntáis, el primero que lo diga gana. Me gusta Rosa Melano. Rosa Melano me gusta. Rosa Melano me encanta. Perfecto, o sea, me encanta hacer estos juegos de palabras de Rosa Melano, que me encanta. O sea, esto es genial para vosotros. Esto mañana lo recortamos y lo mandamos y queda de puta madre. Pero tú no sabes lo que me pasó a mí en un directo con este nombre que yo no sabía lo que significaba. Dice, mándame un saludo a Rosa Melano. Lo mandé, ¿vale? Y a los dos minutos dice mi novia, ¿a quién le ha mandado un saludo? Y digo, a Rosa Melano. Pero yo así tanto. Me dice, repítelo, repítelo. Le digo, digo, hostia. Mira, te voy a contar la anécdota. Yo entrevistamos a los Twins Castro, ¿vale? Dos chicos de, creo que era Ciudad Real, creo que eran. Y ellos me dijeron, oye, manda un saludo a nuestra madre que ve la entrevista y le gusta mucho, tal, que se llama Rosa Melano, ¿vale? Justo, yo obviamente soy el primero que cae en estas bromas, pero el día anterior un colega mío se creó una cuenta falsa y empezó a trolear a los colegas con una cuenta que se llama Rosa Melano. Tuve la gran suerte de que el día anterior me di cuenta. Sí, no sé, saludo. No, no, no le mandé el saludo porque lo pillé, pero escúchame, mañana recortamos este fragmento y os lo vamos a mandar Rosa Melano, que me encanta. O sea, os va a quedar de puta madre. Encantado, ¿eh? Vamos al siguiente juego, ¿vale? Que es el con quién, o sea, a quién besarías, me casaría y mataría, ¿vale? Pero versión resistencia mal, ¿vale? Es decir, no vais a tener que ni besar, ni casar, ni matar a nadie, pero sí que os voy a poner tres situaciones y os voy a dar tres personas que tú sigues en tu cuenta. Ah, vale, vale. ¿Vale? Obviamente, primero que responda uno, luego el otro y así los dos podéis participar tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale. Primero. Hombre, la has dicho y la has subido la gente a tope, ¿eh? Es que, hostia, es verdad, tú, a la gente, es que este juego a la gente le mola un huevo, ¿eh? Lo de... Vale, aprovechamos y hacemos lo del sorteo para que te participe más gente. Chavales, hay un sorteo, un juego, ¿vale? Una gorra y una taza de Joaquín, tres requisitos. Primero, seguir a la cuenta de Joaquín. Segundo, seguir a la resistencia mal. Y tercero, en el post de mañana, mencionar a dos amigos. Cuantos más comentarios, más posibilidades de ganar. Dicho esto, vamos al juego. Obviamente son tres situaciones jodidas, chungas, ¿vale? Pero bueno, hay que elegir, ¿vale? O sea, hay que putear a alguien. Primero, ¿a quién le darías like en una foto de Instagram que estuvieras viendo en modo espía? Vamos, que no le quieres dar like y sin querer, pum, pum, se te escapa el dedo y le pones like, ¿vale? Segundo, ¿a quién le harías un follow y le bloquearías de todas tus redes sociales? Y tercero, ¿a quién le hackearías la cuenta? ¿Vale? Tres personas. ¿Abril Colts, Aida Marturey o Mr. Paul Ferrer? Vale. ¿Pau Ferrer? ¿Pau Ferrer o no? Sí, sí. No, Pau Ferrer es Paul. Yo es que soy del Bronx. En el Bronx se llama Paul. Pero sí, Paul, Paul. Ya sabemos quién. Vale, empiezas tú. Vale. Venga. Venga. ¿Qué era lo de...? ¿Darle like sin querer? ¿Hacerle un follow y bloquearle en todas tus redes y hackearle las cuentas? Venga. ¿Hackearle las cuentas a...? ¿Qué cosa? No. ¿A Paul Ferrer? A Paul Ferrer, creo, porque no sé. ¿Vale? ¿Darle un me gusta sin querer a... ¿Aina Marturey? ¿Aina? ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Y lo otro, pues...? ¿Y un follow y bloquear a Abril Colts? Ah, sí. ¿Qué? Claro, Joaquín, elegiste besarla y es lo que hay. Ahora hay represalias. No pasa nada, son problemas del directo. Nos encanta a nosotros, al fin y al cabo, atenernos a esta situación. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Se está portando bien estos días? Perfecto. Perfecto. Más le vale. Bueno. Vamos a ver. Venga, tú. Ya estoy aquí. Vale, pues tu turno. ¿A quién le darías like sin querer? ¿A quién borrarías y bloquearías? ¿Y a quién le hackearías la cuenta? Vale. Conozco... A ver, de haber hablado, conozco a Abril y a Paul Ferrer, a la que no conozco es a Aida. ¿Vale? De haber hablado con ella. Entonces, creo que a Marco si lo conozco, con que perdón, pero creo que la bloquearía. ¿Vale? Y le quitaría el follow. Le daría un like sin querer a... Espérate. ¿Qué era lo otro? Lo otro es hackearle la cuenta. Ah. Le bloquearía... Le hackearía la cuenta a Paul Ferrer. Vale. Y le daría un like sin querer a Abril. Vale. Me parece bien. Vale. Tres situaciones más y tres personas más. Venga. ¿A quién acusaría ahí? De que haya comprado sus seguidores. Segunda situación. ¿Quién crees o a quién acusaríais de copiar más contenido? Y tercera... Y tercera... Sí, sí. Son marrones. Ya lo sé. Aquí metemos en marrones a todo el mundo. Amén. Y tercera... ¿A quién le tatuarías el logo de tu gorra en su carita? Vale. ¿Vale? Tres personas. Venga. Miguel Castro, Cevitas y La Mardita. ¡Dios! Yo no te voy a engañar. No sé quién son ninguno de los tres, pero he visto que le seguías. Tatuaje. El logo de mi... Eso no lo tenía tatuaje. Vale. Le acusaría de que ha comprado sus cabres y que copia el contenido. Eso es. A ver, le tatuaría a mi amigo Miguel. Gente, ahí. El logo. ¿Dónde salto tatuarías? En la frente. Espera. Vale. Vale. ¿Nos parece bien? Yo también a Miguel. Para... Me gustaría de comprar seguidores a Cevitas y de copiar contenido a La Mardita. Vale. Lo mismo. Vale. Perfecto. Pues así queda. Vale. Y tres situaciones más. Pero no si escucháis petardos de fondo. Aquí en Cataluña San Juan es popularmente conocido como la gran fiesta de los petardos. Entonces si escucháis... No sé si lo hacéis o no, pero si escuchan petardos, que se veáis que es normal. Que no pasa nada. Terceras. Tres situaciones y últimas. ¿Qué? ¿Se ha fijado mi novia que tiene aquí un triángulo? ¿Aquí? ¿Todo? Mira. Ella lo tiene. Ay, no sé si... Ojo. ¿Y tú por qué lo llevas en triángulo? Así, cambio radical de conversación. Mi papá, mi mamá y mi hermana. Y el pasado, presente y futuro. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Más tatuajes? No, ese solo. Bien, bien, bien. Bueno, acuérdate. Cuando haces pop no hay stop, pero ve con cuidado. Tampoco nos pasemos. A ver. Tres situaciones más. Vamos a las últimas. Tres, ¿quién preferís que tenga un problema intestinal en plena cita con su crush, ¿vale? Vamos, que se vaya a cagar encima en media cita, ¿vale? Segunda situación. ¿Quién preferís que se ría en un momento incómodo como puede ser un funeral, ¿vale? Y tercera, ¿quién preferís que su crush, bueno, el amor platónico de su vida, le diga no quiero en pleno altar, ¿vale? Tres personas. Melías o... Melías o ¿cómo se llame? Melías. Marcos White y... Ave. Ave. Pues Ave. A ver si he apuntado el nombre a la mitad y me he olvidado. Y Marcos. Ave. Problema intestinal que se ría en un funeral y que le digan que no en el altar. ¿Y quieres empezar tú? Me da igual. Yo creo que lo del problema intestinal Marcos. Son todas malísimas. Marcos es el que has dicho antes de Aida. Sí. Bueno, hay confianza, si ya son pareja, pues bueno, oye. No pasa nada. Otra cosa es que en una primera cita son una putada. Hay primera cita. Bueno, quedas mal. Sí, siempre. Lo del problema, lo del funeral, creo que me guías. Vale. Sí, además puede ser más cachón. Sí. Es más cachón. Y Ave, el casarse, pero qué penito, pobrecito. Con frena. Bueno. Vale, pues ¿eso para los dos? No, yo creo que lo de casarse a... Bueno, te has dicho a Ave, ¿no? Ah, vale. No, sí, se lo has dicho a... No, Ave lo de casarse. Sí, sí. Pues entonces yo a Ave, sí, lo de casarse. Vale. Reírse y... ¿Y lo que yo? Ah, no, pues yo no quería. Yo a Marcos, pobre, no quiero dejar sin novia. O sea, a Marcos mejor que tenga un problema intestinal. Claro. O se puede reír en un funeral, no pasa nada, quedará un poco mal. Pues en un funeral, vale, y que Ave y Lorena, bueno, no, a Melías que no, que le diga que no. Vale. Y... Ave lo del problema intestinal. Y Ave lo del problema intestinal. Vale, pues esto queda así. El único problema de que Marcos, claro, tú no quieres que se quede sin novia, el problema es que como Marcos se ría en el funeral de un familiar de su novia, pues a lo mejor también se queda sin novia, tenlo en cuenta, ¿eh? Tenlo en cuenta, ¿eh? No, 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 no Gracias.